hola chicos hoy vamos a preparar un rico bacalao con tomate yo voy a usar este medio kilo más o menos de bacalao que he ensalado en casa o en agua como día y medio y le he ido cambiando el agua de vez en cuando vamos a usar tomate este es natural rallado como 400 gramos una cebolla un par de ajitos pimiento rojo uno verde porque son los que tenía en casa pimienta molida orégano tomillo aceite de sal vino blanco y harina lo primero es enharinar los trocitos de todas partes y ahora en un poquito de aceite vamos a freír un poco el bacalao primero con la parte de la piel he pasado un par de minutitos y le vamos a dar la vuelta esto es muy rápido y ahora ya hay platitos vamos a poner los trocitos que tomen un pelín de color la cebolla los pimientos los he cortado gorditos el verde en aritos y el otro en tiras como os apetece un poquitín de sal y vamos a pochar un poquito y le vamos a poner un pelín pelín de sal y le vamos a poner el tomate le voy a poner un pelín pelín de sal pimienta desinmovida un poquito de orégano un poquito de tomillo un chorrín pequeñín de vino blanco esperamos que evapore el alcohol y le voy a poner una cucharadita de panela para corregir un poquito la acidez si no pues azúcar vamos a bajar un poquito el fuego y lo voy a tapar luego os digo más o menos cuánto tiempo bueno el mío ha estado 20 minutitos vosotros depende del tomate que uséis tardará más o menos esto está cuando veis ya no hay agua ya no tiene nada de líquido os acordáis que le puse muy poca sal ahora le voy a poner un pelín de soja que le da un gusto muy rico bueno y ahora vamos a ir poniendo nuestro bacalao un meneíto le voy a tapar otra vez 5 minutines y listo esto ya está espero que os guste tanto como a nosotros y y y y Gracias por ver el video.